Esto y pausa, ¿verdad? Ok. Bien, vamos a hacerlo. Vamos allá. 10, 9, 8, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20. telemundopr.com y voten por su artista favorito de nuestro talent show, que esto estuvo hoy por encima. Buenísimo. Y ahora yo estoy listo en la puerta del dinero. Rooms to Go, J.D. Los números uno en muebles y en C.N. es Rooms to Go. Tengo al primer participante, Daniel. Buenas noches. Bienvenido a Puerto Rico, Gana. ¿Cómo está? Buenas noches. Todo bien. Daniel, ¿y ustedes de qué pueblo viene? De San Juan. De San Juan. Daniel, ¿tú sabes cuánto dinero yo tengo hoy en la puerta? ¿Cuánto? Si tú logras adivinar qué llave es la que abre de la 1 a la 20, yo te voy a dar. ¿Tú sabes cuánto, Nelson? ¿Cuánto? ¿Tú sabes cuánto? ¿Cuánto? ¡800 dólares! Daniel, ¿qué llave abre la puerta de Rooms to Go? La 16. Vamos arriba con la 16. Vamos arriba con la 16. Buena suerte, Daniel. La 16. ¿Se quedarán en San Juan? Vamos a ver. Se quedarán 800 dólares. Juega en su casa. ¿Qué número? ¿En dónde la colocamos hoy? ¿Sería la 16? Ay, ay, ay. Y, y, y. ¡No! Gracias, Daniel, por haber participado. Óyeme, Rooms to Go te trae la gran venta del Día de los Presidentes. Busca nuestro shopper con grandes ofertas y cupones de descuentos para que ahorres más todo lo que necesitas para muerbar tu casa con las ofertas más bajas del mercado con pagos mensuales desde 12 dólares sin intereses por 50 meses con compras mínimas desde 599,99. Visita nuestras tiendas, busca ahora mismo, mira, Rooms to Go Puerto Rico en las redes sociales. Accede a nuestra tienda online en Rooms to Go.pr y ahora es el momento de comprar muebles ahorrando. Tengo por ahí a Juan, 800 dólares en juego en su casa. ¿En dónde colocamos la llave, señora, señor? Tengo por ahí a Juan. Juan, bienvenido a Puerto Rico, Gana. ¿Cómo está? Sí, buenas noches. ¿Todo bien? ¿Todo bien, Juan? ¿Usted es soltero, casado? Cuénteme algo a usted. Casado, casado. ¿Cuántos años lleva de casado? 34. 34. ¿Cómo se llama su esposa? Luz. Luz, envíenle un saludo ahí a Luz en el Día de los Enamorados. Luz, Jenny, besos y abrazos de aquí a tu esposito rico y sabroso. Muy bien. Juan, ahí está. Juan, ¿cuál es el número que abre la puerta? ¿Qué número? Pues mira, el número de la puerta va a ser la número 5. 5, vamos con la 5. El confeti está listo. Ahí está listo el confeti. Y mi amigo Juan dice que es la 5. Vamos a ver. Señoras y señores. Ahí está Juan. Juan. Entró. Oh, oh, oh. No. Gracias, Juan, por haber participado. Tengo a la próxima participante en su casa. Quiero que adivine hoy qué llave es, pero está Elizabeth en el micrófono. Adelante, Elizabeth. ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Elizabeth, ¿y usted de qué pueblo viene? De Sidra. De Sidra. Y anda usted soltera, casada, anda acompañada. Tengo novio. Tiene novio. ¿Se puede saber cómo se llama el novio? Javier Reyes. Y ya usted fue con su novio hoy a comer algo hoy, tranquilito. Sí. Muy bien, qué bueno. Elizabeth, para que la siga pasando bien, ¿qué número abre la puerta? La 7. La 7. Elizabeth tiene los ojos que está más enamorada. Ahí está Elizabeth, vamos, la 7. Vamos a ver. ahí. Pasidra. El profeta está listo. Vamos a ver. Vamos a ver. Buena. Ahí está Elizabeth, vamos a ver. Elizabeth. Y, 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 y. No. Gracias Elizabeth. Me dicen que ya tengo preparada a Luz y Luz dice que ella sabe qué número es la que abre la puerta. Luz, buenas noches. Buenas noches. Luz, ¿con quién andas hoy? Mira esa nena más linda, ¿cómo se llama? Con mi nieta. ¿Cómo se llama ella? Ariany Luz. Ariany. Hola Ariany, que usted bendiga. Qué linda. Luz, ¿de qué pueblo viene usted? De Río Grande. De Río Grande, Luz. ¿Qué número abre la puerta? Ariany la va a escoger. Que la coja, ¿qué número quiere ella? La 10. La 10. ¿Cuál? Ah, que la coja. Ella va a coger la 10. Ok. Ayúdala ahí, Luz. Vamos arriba. El confeti está listo. Vamos con la 10. 800 dólares. Vamos a ver. Ahí, ahí, ahí. Ahí está, ahí está. Vamos a ver. La nena lo quiere abrir. Vamos a ver. Ariany Luz. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Y no. Ay. Gracias, Luz, por haber participado. Me dicen que Marilyn viene por ahí preparada. Marilyn, quedan menos llaves. 800 dólares en juego gracias a Room to Go. Marilyn, feliz Día de la Amistad. ¿Cómo está? Igualmente, gracias. Marilyn, qué llave. Marilyn, ¿de qué pueblo es usted? De Gurabo. De Gurabo. Marilyn, ¿qué número abre la puerta? La 13. La 13. Vamos con la 13. Confeti listo, cógela ahí, Marilyn. Marilyn. Oh, oh. Marilyn cogió la llave. Ay, ay, ay. Y, hay Marilyn. No, no puedo ser Marilyn. Próximo participante lo es un caballero, Reinaldo. Reinaldo, buenas noches, bienvenido a Puerto Rico, Ghana. Buenas noches. Reinaldo, ¿y usted de qué pueblo viene hoy? De Gurabo. y ya salió a comer hoy, se dio la vueltita y la está pasando bien. Sí. Muy bien. Reinaldo, me quedan pocas llaves ya. Hay 800 dólares. ¿Qué llave abre la puerta? ¿Qué número, Reinaldo? La 6. Coja la 6, vaya para la puerta, la 6. El confeti está listo. Ahí está mi amigo Reinaldo. Vamos, Rey. Y, 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 hoy. No, gracias Reinaldo. Su délico número era hoy. Era la 3. Mira para allá. Pepe, abre la 3 ahí. Era la 3. Ábrelo Pepe. Significa que mañana hay mil dólares. Gracias Runsugó. Mira, era la 3. Ahí está. Ay, no pudo ser mis amigos. Quiero que entren ahora mismo todo el mundo a telemundopr.com y voten por su talento favorito. Mira, ahí está Celia Cruz. Ahí está Celia Cruz. Qué bien lo hizo la chef. Ahí está. Entra ahora mismo a telemundopr.com. Ahí vino Gelber. Mira Gelber con Toño. Ahí está Gelber. Toño Rosario. Vamos a ver. Oye, igualito. Ahí está. Ahí está Naeth. Mojalo Naeth. Ahí está. Échale el agua. Ahí está. Y mira quién está ahí. Eddie Ramírez. Como Juan Gabriel cantó en vivo. Eddie. Entra ahora mismo a telemundopr.com y voten por su artista favorito. Vamos a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana 6.50. Estamos en vivo. Vamos arriba. Alegría, alegría, alegría.